Significa que ya está allí el señor Gabriel Chico. Hola, Babi, ¿cómo estás? Bella tarde de miércoles. Hola, Nelson, ¿cómo estás? Muy bien, qué lindo día hoy, ya con atisbo de primavera, ¿eh? Ya, y yo estoy tan feliz, hoy fue un día... Se te nota en la voz, se te nota en la voz. Viste la fuerza, me quedé... Igual estoy muy mal, muy deprimido. Tengo un problema legal gravísimo. ¿Qué te pasó? Viste el elfo, el amigo de... ¿Cómo se llama? ¿De Lemoyne, el elfo? Sí, sí. Bueno, se enojó porque yo me reí. Y se enojó y salió en las redes a matarme. Y yo voy a terminar en tribunal, porque yo puedo pelear con un presidente, con un elfo nunca. De Ricky Maravilla. No sé qué harán los elfos. Pero después buscarlo, te voy a mandar el recorte de internet porque te vas a morir, ¿viste? Es la gente que no gobierna. No me diga, pero qué barbaridad. ¿A vos no te digo nada del elfo? Mirá, hasta el momento yo no me enteré, qué sé yo. No, tenés cuidado porque está tu carrera en serio peligro. Sí, sí, total. En cualquier momento el elfo habla con Fígoli y nos levantan los programas. Está. Y volamos todos, ¿no? Y volamos todos. Y miren cuando te dicen cuídermelo al elfo. Así que yo te digo, estoy muy preocupado, ¿eh? Sí, qué tremendo. No me tendría que haber metido hasta ahí. Cuidó. Qué tremendo esto que estamos viviendo. Qué tremendo. Es un conventillo de vacareza. Sí, porque después aparece hoy este dato de la UCA, ¿no? 52% de pobreza. Es lo que venimos diciendo. Miren, acá están los problemas reales, ¿no? ¿Sabés qué pasa? Que es tan duro decirlo. Y además, yo te digo, dentro de una semana vos y yo vamos a quedar solos porque te van a decir, no seas reiterativo, ya lo sabemos. Le digo, claro, está bien, pero el problema está acá, chico. La infección está acá. Sí, claro, claro. Entonces, la gente sigue evolucionando. Creo que ya no, la gente se está empezando a dar cuenta, ¿viste? Los números están viniendo un poquito adversos. Repito lo de todos los días. Parecemos el 5N. No queremos pegarle, pero que haga las cosas. Sí, claro, por supuesto. Todavía tenemos nafta para llegar. No, no, pero por supuesto, con todas las cosas de decir, hoy, que es nuestra actitud de honestidad, digamos, hoy aparece mi ley, vaya a Mercado Libre, que anuncia inversiones, uno le da la bienvenida a eso. Pero claro que sí. Las cosas buenas son buenas y sin vueltas, ¿no? El otro gobierno echó a uno de los empresarios más importantes, que es el de Mercado Libre. Claro, por supuesto, de locos, de locos, de locos. Repatriarlo es un éxito. De locos. A motivo con esa cabeza. Así que cuando hacen cosas buenas, la destacamos, pero es nuestro trabajo. Igualmente, me hablaron, me están hablando muy bien de Patricia en Rosario, que no hubo un muerto en un mes. Sí, mejor. La liberación de las calles. Hay cosas buenas, ¿no? Por supuesto. No necesitamos cortinas de humo. Marquemos las cosas buenas. Así es. Así es. Y efectivamente, cuando vos ves el nivel de pelea permanente que hay, eso es una cosa mala. O sea, porque es así, ¿no? ¿Te acordás? ¿Te acordás que hace una semana te dije que estaba investigando en Tucumán un caso de abuso de mujeres? Sí, sí, me dijiste, sí. Hoy saltó en TN, en todos los medios ya. Sí, 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 sí. Lo vi, lo vi. Me acordé de vos, sí, sí. ¿Lo viste? Yo no había dado los nombres. Gente muy importante. En Forbes es la tercera o cuarta fortuna. Arriba de los Macri está el hombre. Sí, mirá, mirá, mirá. Pero me mandaron cosas. Y en Tucumán, te cuento Nelson, dice que en una comidilla de esas, los mentideros tucumanos, muchos dicen, qué bien los huevos que tuvo el periodismo para salvar a estas mujeres. Y otros dicen, ¿cuántas le habrán puesto al Babi? No, estoy defendiendo a dos mujeres, no estoy defendiendo a los ricos. Por supuesto. Esas dos mujeres no tienen ni para el bondi para venir a denunciar a Buenos Aires. Por supuesto, por supuesto. Y no son dos, son muchas más. Pero, por supuesto, por supuesto. Quién hace esas cosas porque no tiene ningún argumento, ¿no es cierto? Porque nuestro capital es ese. Los hechos demostraron que lo que vos decías existe. Pero nada más, pero viste que no se puede vivir en un país donde... Bueno, lo dijo Alberto Fernández, mirá vos qué casualidad. El mérito no existe. No existe. No, disparate, disparate. No existe el mérito. Las cosas que hemos escuchado. Pero además, Nelson, si sos honesto, yo no soy honesto, pero si haces las cosas honestamente, igual te van a encantar el lugar de lo que a ellos se les ocurra. Como este gobierno, que al periodista que está en contra es ensobrado. Sí, es tremendo, es tremendo. ¿Entendés? Es tremendo. Es tremendo. Uno le dice, no sigan más por eso porque si creen que con eso se van a mantener el poder, por los troles que hay y demás, aprendan del pasado. Ya, digamos, tuvieron muchas cosas. Aquella frase de Perón, que no se termina de aprender. Cuando tuvimos, todos los medios estaban a favor nuestro, no tuvimos que ir, porque además no nos apoyaba nadie. Y es así la realidad. Pero claro, son jóvenes y tienen mucho que aprender. Ahora igualmente, con los elfos, vamos a tener que buscar una línea editorial diferente, porque es bravo. Mirá, vos, Lanata, quien te habla, Leuco, nos hemos enfrentado cara a cara con los Kirchner. Cara a cara con la Cámpora. Pero sí, por supuesto. Pero los elfos me dan miedo. Con un nivel de poder tremendo, que no sabía además lo que era eso, mamita. Pero por ahí los elfos nos hacen desaparecer o viste, Avatar. Sí, claro, claro, claro. Yo te imaginaba a vos en una nave espacial, mandándote a la luna, los pibos son chicos raros. Si vos miras la foto del elfo, Nelson, después te voy a mandar. Esta gente, pero salen de un manicomio. Claro, qué barbaridad. Lo malo que son, cada vez son, es como te puedo decir, cada vez son todos. O sea, que tengan un, dos, tres elfos en un gobierno no importa, pero que todos crean en el elfo es terrible. No, es tremendo, es tremendo. Por eso digo, y lo decía hoy en el litoral, lo decimos todos los días, déjense de generar estas situaciones, de pelearse con todo el mundo, de pelearse entre sí, porque los problemas son muy grandes que está padeciendo la gente, ¿no? Qué bueno que vuelve Mercado Libre a la Argentina. Sí, es una cosa fantástica, realmente muy bueno. Yo lo admiro, a ese muchacho lo admiro. Sí, claro, por supuesto. A los grandes que triunfan los admiro profundamente. Totalmente. Mirá, me acuerdo, y eso es un signo de la calidad, aquí ya ves que los mollanos quisieron bloquearle la empresa, y los mismos empleados salieron a hancharlos a patadas, ¿no? Me acuerdo, lo cual habla de lo bien que está la gente trabajando ahí, ¿no? Pero que nosotros tenemos, ¿cómo es que es el apellido de este hombre? El Galperín. El Galperín. Acá tendría que haber 100 Galperín, y no necesitamos, el gobierno va sobre ruedas, pero hay que fomentar que vuelvan esos empresarios. En una época... Por supuesto. Vos sabés que yo vivo en Martínez, y está lleno de casas enormes, casi castillos, que pertenecieron, pero no a los Menéndez Betty, a los dueños de la fábrica de calefones, de plancha, de helados, de autos, o sea, eran los empresarios los que manejaban el poder y daban laburo. Claro, claro, claro. Absolutamente. La idea de tener que voltear al que da laburo es una locura que nada más que a nosotros se nos ocurre. Absolutamente, querido. Es el mundo al revés. Y por eso la Argentina, digamos, está como está, ¿no? Bueno, y la fórmula ya la tenemos. Sabemos por qué estamos mal. Eso es lo bueno. Totalmente, pero más claro agua. Porque hasta hace unos años nos preguntábamos, mirando al cielo, ¿por qué nos tiene que pasar esto? Y por algo pasa, por supuesto, no es por generación espontánea. Ahora ya estamos más aburridos porque ya sabemos por qué nos pasa. Nos pasa por esto. Así es, tal cual, tal cual, tal cual, querido. Bueno, un abrazo, Nelson. Hermosa tarde de miércoles. Vamos, gran programa. Sigan con Bavi. Chao, Bavi. Un saludo para todo el equipo. Hasta mañana.